La primogénita de Kazoo y Question Nodal, Inti, es toda una fasionista. La llegada de Inti, la hijita de Kazoo y Question Nodal, ha sido todo un acontecimiento en la vida de los cantantes. De hecho, el anuncio del embarazo los llevaron a cabo de manera espectacular. Además, a partir del nacimiento, no han dudado en compartir diversos momentos en la vida de su primogénita que incluyen paseos, momentos familiares, fechas especiales como Día de Muertos y Navidad, entre otros. Pero eso no es todo, la pequeñita ha mostrado, desde sus primeros días, que es toda una fasionista. Así, siempre luce hermosos atuendos de firmas importantes que permiten apreciar el buen gusto de la chiquilla. Claro, lucir bien no es solamente en momentos especiales. También en el día a día la menor gusta de usar ropa de exclusivos diseñadores, tal como lo mostró recientemente. El intérprete de los temas de los besos que Teddy dio a conocer un video de su nenita en un día normal, sentada en la alfombra de una sala con juguetes a su alrededor. Juega con uno de sus tenis en color negro con blanco. La niñita luce una playera en color azul claro con dibujos de un perrito y unos jeans, ambos de la de la marca Gucci. Hay corazón, mencionó Nodal en dicho audiovisual, que dio a conocer en una de sus historias de su cuenta de Instagram, luego de que la pequeña le enviara un besito. Sin duda Inti está siguiendo los pasos de sus famosos padres, Casu y Cuestion Nodal, quienes no dudan en tener en sus respectivos armarios ropa y accesorios de lujo. De hecho, fueron invitados a la Semana de la Moda en París, Francia, para presenciar el desfile de Balmain. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Buffet o TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza. Gracias por ver el video.